La guerra vuelve a Mali. El gobierno maliense tacha de declaración de guerra la toma de la norteña ciudad de Quiral a manos del grupo Tuareg, Movimiento Nacional de Liberación. Los milicianos atacaron el sábado la sede del gobernador poco antes de una visita prevista del primer ministro. Musa Mara declaraba ayer que Bamako prepara una respuesta apropiada a estas acciones, que solo pueden ser calificadas, decía, de declaración de guerra en toda regla. La República de Mali está en guerra, aseguraba. Según datos de la ONU, seis funcionarios gubernamentales y dos civiles fueron asesinados durante el asalto a la oficina del gobernador. Los activistas Tuareg mantienen además secuestrados a varias decenas más de representantes del gobierno. Según el Ministerio de Defensa maliense, los combates para recuperar Quiral han provocado en dos días 36 muertos y cerca de un centenar de heridos.